¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu nombre? Carl Ok, tenemos a Carl que nos va a mostrar esto y con un iPhone Aquí vamos Este es el iMagic de iMagic, como pueden ver la caja con toda la magia y esto son todos los accesorios todos los propios que usamos para hacer toda la magia Ahora, dentro de mi teléfono tengo una carta magica lo que hago es tapar y se van a desaparecer Si tapo de nuevo, se vuelve a volver Pero vean, ¿sí? 1, 2, 3 ¡Wow! ¡Qué genial es eso! Ahora vean la magia Aquí está, aquí está, aquí está Ahora, dentro del lado de la tabla de la magia hay 50 diferentes guías La app es una free aplicación en inglés, pero también en todos los idiomas Si quieres aprender cualquier magia seleccione cualquier guía que quieras y tenemos el video explícimiento Shos la magia y el secreto, exactamente como se ha hecho Ahora, si te gusta ese, les gusta este Vean esto, aquí está, aquí está Ahora, dentro de mi teléfono hay un bug de magia Enseguro de mi teléfono ¿Va la magia? inside the phone yeah i can't catch it with my fingers but inside the magic box we'll give you one of these magic bug catcher all i do is tap and i catch the fly wow you see that yeah all i do is one two three into the phone how cool is that now watch this guys ricardo go ahead blow on the screen and you will freeze the phone just like magic how cool is that now ricardo go ahead give it a wipe that's it there it is right there inside the phone and don't hold out one hand for me man like this here it goes watch this one two three falls out of the phone into your hand how cool is that the magic fly now if you like that one you will love this one a magic deck of cards 52 magic cards all of the cards are different see that yeah now we'll give them a mix give them a shuffle shuffle them all together okay we got to go ahead and just touch the back of any card just make sure you show the camera as well yeah go ahead take a look show the camera make sure i don't see okay please hit face down right over here okay cool now this is my magic assistant the joker all right do you think the joker knows what card you chose yeah here we go here we go watch the magic here goes all i do is this and he's alive the joker comes to life and one card there it goes that's the card right how cool is that yes he will then take the card vanishes it inside his hat take a bow thank you magic man and will disappear into the card marvin's eye magic now guys you download the app as many times as you want select any trick you would like to learn and we have the video explanation shows you the trick check this out shows you the trick y nos muestra el truco so you shrink the card right the way on down hace pequeña la carta cuando va saliendo and amazingly it will change y ha cambiado y sale del teléfono now is the explanation of how that trick is done y bueno también está la explicación de cómo vas a hacer el truco primero te enseña el app te enseña cómo hacer el truco después más bien te enseña cómo es el truco después te enseña cómo hacerlo para que puedas asombrar a todos y este es el juego el 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 marvin's eye magic yeah it's really cool guys so inside here are all of the accessories that we use to do the magic this is the unique code that we use to download the app onto any type of smartphone apple or android and also in anyone language as well so english german french italian spanish all languages from around the world este opción con con la nueva tecnología utilizando su iphone y además son trucos prácticos para que asombrar a todos en sus fiestas where do i buy a marvin's magic marvin's magic you get it everywhere the world guys we base in england we base in london we operate all over the world so you we can buy this is one of my favorite magic sets marvin's eye magic so i'm i'm one of the head demonstrators of marvin's eye magic and i love doing it's really really cool but you can get it anywhere all over the world we have distribution all over the world está perfecto hay que buscarlo por donde lo encuentren y lo tengamos presente acá pues muchas gracias carl estamos muy bien bueno pues seguimos en vivo qué les pareció hay muchas así así muchas ayudas bueno vamos a buscar messenger y ahorita regresamos no se despeguen esto ya va a acabar estamos a unos a unos minutos de que se se acabe el 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 piso de ben de demostraciones pero no nos diremos este día sin mostrarles a messenger así que ahorita regresamos gracias gracias eso eso base el el el